Por el mensaje que mandó en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, a ella la castigaron, le cancelaron sus visitas por más de un mes. Si ella estuviera aquí, ella estaría aquí con nosotros gritando justicia para los estudiantes. Sí, sí estaría aquí tu mami. Todos te apoyamos. ¡Sigue! ¡Estás sola! ¡No estás 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 sola! Ella desde tiempo venía denunciando la corrupción del gobierno de Guerrero. El mismo gobierno que la metió en la cárcel, ahora se tuvo que salir agachado. ¡Ánimo! ¡No estás sola! ¡No estás sola! Salieron en vergüenza del gobierno. ¡Qué bueno! ¡Ya llegó el noticiero! ¡Ya llegó el noticiero! parte de México, por la corrupción de todos los gobiernos en México, en todos los estados y en todos los municipios. Ella lo único que quería es poder, es que su gente pudiera vivir tranquila, tuviera... ¡No está sola! 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 Los estudiantes de Ayotzinapa, como les repito, cuando a ella la arrestaron, salieron con su apoyo a bloquear carreteras, a protestar por su liberación. ¡Cuánta vive! ¡La lucha sigue! ¡Cuánta vive vive! ¡La lucha sigue! Solo todos unidos podemos hacer algo, podemos hacer que esta injusticia no sea en vano, porque tenemos que hacer algo, porque no podemos permitir que esto siga pasando. Todos tenemos hijos, todos queremos lo mejor para nuestros hijos y no es justo que nos los desaparezcan, que no sepamos dónde están y estar con la incertidumbre... ¡Incertidumbre! Te apoyamos, niña, te apoyamos... ¡Libertad nestora! ¡Libertad nestora! ¡Libertad nestora! ¡Libertad nestora! ¡Libertad nestora! ¡Libertad nestora! Muchas gracias... Justicia Por la justicia Justicia Para la justicia Para la justicia Para el perdimento Libero